Hoy estamos concretando justamente con esta vuelta a clases de útiles escolares, con las pescaderías. Son proyectos que no lo podemos hacer sin el esfuerzo de ustedes. Y de eso se trata cuando uno convoca a todos, sobre todo a los comerciantes, a los empresarios, para que vengan a colaborar. Porque la provincia la vamos a sacar todos, si no, no va a venir nadie a ayudarnos. Eso lo tenemos que tener muy en claro. Bueno, la inflación que hoy estamos viviendo, índices espeluznantes, cada vez tenemos más carga impositiva con los impuestos federales. Todas estas cuestiones que hacen que se trasladen justamente al precio final del consumidor, del trabajador, del ciudadano a pie. Ni hablar de los aumentos de tarifas y demás. Por eso mi agradecimiento a todos ustedes, a los comerciantes, por entender esta premisa, que a la provincia del Chubut la vamos a sacar todos los chubutenses. No esperemos que venga nadie a querer ayudarnos, sino primero no nos ayudamos entre nosotros.